A veces estoy en paz, cuando acabo un llamado de un cliente y me dice Andy, necesitamos un video para mañana ¿Para mañana? ¿Pero por qué no me avisaron antes? ¿No puedo? Ay dale Andy, no es tan complicado, vos sos un genio, lo sacas re fácil Mira, te estoy mandando un brief con el paper por mail, ¿sí? Avísame a Zap que es re importante, beso beso Lo que están viendo es una metáfora El camión de mi derecha dice, llegamos Y el de la izquierda dice, no llegamos, no llegamos ni en pedo Llamo y pido más presupuesto Ay no, es que ya estamos reajustados Andy Entonces, me abro de gambas Y me quedo laburando hasta las 5 de la mañana Cuando empiezo a escuchar esta canción ¿Quién te mandó a hacer videos? Te va a salir mal, no vas a llegar Mejor dedícate a otra cosa Algo más normal, más convencional Subtitulado por Jnkoil